Hola, mi nombre es Juliana Rivera Sánchez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo tercer semestre en el Politécnico Gran Colombiano y la autora de Sinfonía en el Inframundo. Crecí leyendo a grandes autores y quería intentar hacer lo que ellos hacían, crear obras que marcaran la vida de una persona. Sinfonía en el Inframundo nace del deseo de colocar en palabras lo que para mí es el amor idealizado y el amor que no existe. Colocar personajes que inspiraran a las personas no solamente en su valentía sino en su crecimiento mediante BAPAE transcurriendo la historia. Cuando llegué al Politécnico Gran Colombiano estaba terminando el libro y creo que fue lo mejor que me ha ocurrido en el desarrollo de la novela porque conocí profesores que me apoyaron independientemente de que el libro no participara en el desarrollo de mi carrera. Conocí personas que ayudaron a las características finales de los personajes y me brindó experiencias y sentimientos que nunca había vivido y que pude plasmar en las palabras. Mi consejo para todos los gran colombianos es que amen lo que hacen y aprovechen todas las herramientas que sus profesores y compañeros les están brindando. Me gustaría invitar a todos los gran colombianos este 29 de abril a la Feria del Libro para el lanzamiento de Sinfonía en el Inframundo. Es un libro que les va a gustar mucho, que van a atesorar y en definitiva no se lo pueden perder.